Siempre les digo, la puntualidad ante todo, eso marca el profesionalismo. Chihuahua, hombre. Déjame, Dios. Qué bueno que ya llegaron. Déjame ver. Aguas, aguas. Que ya llegó, desde España, para toda la prisión rayada, Sergio El Goliado. El directo de España ha llegado ya, un mediocampista que nos vino a deleitar. Su tuje de bola nos ha sorprendido, nos ha emocionado por su forma de jugar. La visión rayada están felices ya, estaban esperando a Sergio El Goliado. Ay, ojo. Porque tiene gracia para tocar el balón, todo se enloquece cuando Sergio metió un gol. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio El Goliado. Llegó, llegó Sergio El Goliado. Ya llegó Sergio El Goliado. Llegó de España el bebé un bea. Ya llegó Sergio El Goliado. De taconcito o de penal. Mete gol, Sergio El Goliado. Eres bienvenido, Sergio buen amigo. La raza rayada estará contigo. Sergio El Goliado. Tiene corazón en cada partido, te ama la afición. Y ahora sí vamos a meter muchos, pero muchos goles. Concerco El Goliado. ¡Uh! Y es enamorado el tipo. El directo de España ha llegado ya, un mediocampista que nos vino a deleitar. Siento que de bola nos ha sorprendido, nos ha emocionado por su forma de jugar. La raza rayada están felices ya, estaban esperando a Sergio El Goliado. Porque tiene gracia para tocar el balón. Todo se enloquece cuando Sergio mete un gol. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó Sergio El Goliado. Llegó, llegó Sergio El Goliado. Ya llegó Sergio El Goliado. Llegó de España el bebé un bea. Ya llegó Sergio El Goliado. La raza rayada estará contigo. Sergio El Goliado tiene corazón en cada partido, te ama la afición. Con mucho cariño, apoyando a la afición rayada. Javier Villarreal y su grupo sin rienda. Desde Valco Record, recorriendo un estudo. Para Sonda Music Dale Javi